15 goles a la tercera fecha del torneo uruguayo especial. En el Capurro, victoria local. Comienza en ventaja Racing ante Fénix. En el rebote del penal, Mauricio Afonso, minuto 8 del partido, ponía en ventaja al equipo visitante. Tiro de esquina desde la derecha, el cabezazo es de Lucas López. El empate para el equipo de Rosario Martínez. Idéntica situación, 10 minutos más tarde. Centro desde el sector derecho y el cabezazo ahora es de Maximiliano Cantera. Hasta ahí le ganaba Fénix 2 a 1 en el minuto 45. El centro viene desde la izquierda de Matías Mirabaje, se le filtra por el segundo paro al arquero. Triunfo de Fénix 3, Racing 1. Empate en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad entre Boston River y Cerro. Facundo Peraza define de esta manera su segundo gol en el campeonato. El primero de Cerro ante Boston River. La reacción, 8 minutos más tarde. Federico Rodríguez, el goleador del campeonato. Su quinto gol en el torneo de volea con pierna zurda. Boston River 1, Cerro 1. En el Francini, triunfo local. Comienza en ventaja, defensor, el centro a la izquierda. La aparición del juvenil Maximiliano Gómez. Minuto 22 se ponía en ventaja el equipo de Eduardo Acevedo. En el segundo tiempo, el que se filtra entre el zaguero y el arquero es Gonzalo Carneiro. Para poner el segundo y definitivo, defensor 2, Sudamérica 0. En Jardines, triunfo con mucho trabajo de Danubio ante Villa Española. La pelea Barreto, minuto 49 del segundo tiempo. Y define Danubio 1, Villa Española 0. Sábado por la noche en el Zupisi, Plaza Colonia ante Rampla. El que aparece solo para definir es el 7. Santiago González para Rampla. Su tercer gol en el campeonato. Ponía en ventaja al equipo Picapiedra. Sobre el cierre del partido, minuto 47. Centro de la derecha, la baja Malán. Aparece Bogliachino. El empate, Plaza Colonia 1, Rampla 1. Victoria visitante en el campeón del siglo. Quien engancha. Gran jugada al Nacho González. Rebote y el único gol del partido. Wonders 1, Peñarol 0. Triunfo local en Belvedere. Liverpool Antenacional. El volante, Cristian Latorre. Controla, define, cruzado. De pierna derecha, minuto 7. Ponía en ventaja al equipo de Saralegui en el arranque del segundo tiempo. El centro viene del sector derecho. La aparición de cabeza es de Kevin Ramírez. Hasta ahí estaban 1 a 1. Y en el minuto 31, un contragolpe rápido. La jugada nace en el propio Nicolás de la Cruz. La asistencia con bueno. La definición será otra vez del juvenil. Liverpool 2, Nacional 1. Las posiciones en el torneo uruguayo especial. Wonders, Juventud, Rampla y Liverpool lideran con 7 puntos. Danubio 6, Boston River 5, Defensor Peñarol, Cerro 4, Nacional Fénix, Sudamérica 3. Plaza Colonia River 2, Racing 1, Villa Española sin unidades. La próxima actividad, la cuarta fecha por el Campeonato Uruguayo Especial, Sudamérica Danubio, Rampla-Liverpool, Racing Wonders, Fénix Nacional, Cerro Juventud, River Plate Defensor, Villa Española, Plaza Colonia y Boston River ante Peñarol. Gracias.